Hola Ángela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, bueno, estamos en el barco, estamos con la Pelegrín, acabáis de llegar aquí, habéis comido. Cuéntanos de dónde vienes tú, a qué asociación perteneces. Bueno, pues yo vengo de Madrid, tengo 46 años y nosotros pertenecemos al club ciclista pedaladas por Enduret. Pedaleamos, difundimos y concienciamos acerca del síndrome de Enduret, que es la enfermedad rara que padece mi hijo mediador. ¿En qué consiste o qué problemática tiene esa enfermedad? Es una enfermedad neurobiológica por una lesión en el lóbulo frontal del cerebro que les provoca movimientos involuntarios llamados tics, también fónicos. Pueden ser también trastorno sensivo-concursivo, trastorno por decir atención y hiperactividad, un montón de trastornos que conlleva que no tengan una vida completamente plena. ¿Y esa enfermedad se la han detectado cuántos años? Pues empezó con síntomas a los 4 y logramos que le diagnosticasen a los 8 años. Actualmente tiene 23. 23. ¿Hay algún tipo de tratamiento? ¿Han avanzado en el estudio? No, no hay investigación genética actualmente a nivel europeo. Desconocemos si fuera de Europa existe. No hay un tratamiento específico. Les intentan tratar los diversos síntomas con otro tipo de fármacos que nada tienen que ver. Y les provocan peores efectos los efectos secundarios. Y tampoco hay, de momento, una cuidación. Bueno, ¿y tú con quién vienes acompañada? Yo vengo acompañada de mi marido porque además yo voy en una handbike de montaña. Sí, la vamos a enseñar. Soy la primera persona en handbike en realizar la Pilgrim Race. Este es mi segundo año. Y bueno, yo tengo una lesión medular, tengo una serie de patologías y lo que intento también es ser espejo para otras personas que están sufriendo algo similar a mí para que vean que se puede salir de la zona de control y hacer algo más. ¿Te está costando? Hombre, es un esfuerzo importante, pero hay que vivir la Pilgrim Race desde adentro y sobre todo conocer toda esta zona que es maravillosa. Vale, ¿y ahora hoy quedáis en Vila Martín? Sí, hoy quedamos en Vila Martín. ¿Vais ahora camino para Vila Martín? ¿Cenáis ahí? ¿Descansáis? ¿Y mañana? Mañana salimos de Vila Martín y nos vamos a Achantada. Achantada. ¿Allí también dormiréis? ¿Y para terminar en Santiago? Efectivamente, pasamos allí la noche en otro campamento y ya llegaremos a Santiago. Bueno, pues no sé, dile a la gente, porque al fin y al cabo esto es para recaudar fondos para todo este tipo de enfermedades raras y demás, para que haya estudios. ¿Anima un poquito a la gente, para concienciar a la gente? Sí, porque además es que nos puede tocar a todos en cualquier momento, no estamos libres de hartar a todos por cualquier momento. Bueno, me lo digo otra cosa, que son 20 coños. Todos necesitamos ayuda y juntos subimos más. Pues muchas gracias y feliz etapa. Nos vemos.